¡Eh, eh, 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 eh que cuanta en los ojos para Susy Maretos y para todas las familias con un so-so eh, 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 eh eh eh, 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 eh eh, eh, eh ¡Arriba las conteras! ¡Arriba las conteras! ¡Abre! ¡Esa conteras! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Dos, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos. 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 Dos.